hola que los amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o dar unas posibles soluciones para corregir el error 0 x 19 00 101 que aparece al intentar instalar windows o actualizar windows la primera posible solución es que retiremos los dispositivos usb pero dejemos el teclado y el mouse ok el resto lo vamos a retirar e intentamos reiniciamos la computadora e intentamos actualizar o instalar el windows en dado caso no te sirve de esa manera pues te daré la segunda posible solución que es desactivar el antivirus y el anti malware la tercera posible solución es desinstalar el adaptador de pantalla pues vamos acá inicio en el buscador de windows escribimos la palabra administrador de dispositivos le vamos a dar clic allí dentro de ella vamos acá a los adaptadores de pantalla entonces le damos clic derecho y le vamos a desinstalar reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera y tienes el abg túnel utilities pues te recomiendo desinstalarlo ya que muchas veces con tanto como el antivirus y este tipo de programas tienden a no dejar instalar o actualizar el windows si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera pues te invito a ir a la descripción del vídeo entonces éste nos va a aparecer un link el cual le vamos a dar clic entonces acá nos va a aparecer de la siguiente manera como reparar los problemas de windows book day esta es una página oficial de microsoft entonces sirve para windows 7 windows 8 windows 10 lo que tenemos que hacer acá es seleccionar la versión que tenemos por ejemplo si es la versión windows 10 le damos clic entonces acá nos dice que descarguemos el solucionador de problemas le vamos a dar clic entonces este automáticamente se va a empezar la descarga de allí vamos a darle doble clic y seguimos los pasos siguiente siguiente y seguimos los pasos que nos indican allí para intentar resolver o solucionar este problema y por última opción yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos acá mi pc o mi equipo en la parte disco local se o el disco duro vamos a ir a la carpeta que se llama windows vamos a dar doble clic dentro de ella buscamos otra carpeta que se llama software distribución la vamos a dar doble clic y allí dentro vamos a darle la crisis doble back damos doble clic dentro de doble vamos a ver una serie de carpetas y vamos a agarrar las toditas la vamos a seleccionar la madre derecho las eliminamos reiniciamos la computadora de reiniciar la computadora vamos a ir acá inicio en el buscador de windows escribimos la palabra cmd entonces acá en la parte de arriba nos va a aparecer esta opción le damos clic derecho ejecutamos como administrador nos aparece esta pantalla en negro vamos a colocar un comando el cual los estoy colocando acá en la pantalla ok este mismo comando que estamos viendo lo vamos a ver después de excel vamos a dar barra espacio ahora update no le damos enter esperamos que surta efecto dentro de tu computadora y reiniciamos la computadora para ver si el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido por favor no olvides suscribirte darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya sean facebook twitter instagram o alguna otra red social para que ayuden a esas personas a corregir este tipo de errores así que me despido ustedes hasta luego